Quiero ser tu canción de principio, sí, quiero rozar de tus labios y ser tu jardín Que de jabón que te suaviza, el bañón que te baña, la toalla que desliza con tu piel rojada Yo quiero ser tu almohada, tú eres donde te quedas, pensarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entre más sobre tu cama, despertarte poco a poco, acertar tu reír Quiero estar en el más suave, en lo que de tus dedos, entrar en lo masísimo de tu secreto Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, de toda tu vida Todo lo que me quieras dar, que lo que me lo de, yo te doy todo lo que nombras de una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas y siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel festejo, mi bebida preferida, el plato preferido Yo con mi bebo, pero bueno, no tengo las bichas, de mañana hasta los no se los hago diez Y el amor que aliento a mi vida, en mi sueño, en mi chica, en mi alegría No se ha comido hasta los Hebreos, el hombre de ti es por mi vida, el hombre que sabe querer, sabe darle a pedir a la mujer, no me podría ser de este amor, lo que cosas me quedan y creer, es el hombre que sabe querer, el hombre que está con la indagación, Comienza a favor en tu vida Comienza a pedirle a la punta de vida